lima no es gris, miren este azul Travelleros, Más y Cuna, bienvenidos a un nuevo capítulo de Travelleras Nosotras somos Travelleras, y bueno Travelleros, hoy nos hemos traído a nuestro hermoso distrito Meli, ¿dónde estamos? En el primer colchón de nubes, Apurumig, en nuestro distrito de Ate Así que Travelleros, este video es la guía oficial para que ustedes puedan venir por su propia cuenta No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que aquí estas Chicuelas pues les traen siempre cada semana una ruta nueve Para que ustedes puedan conocer y sigan pues visitando acá los lugares que tenemos cerca de Lima Así que vamos a empezar y nosotras somos Travelleros En el video anterior les mostramos todas las actividades que se pueden hacer en el distrito de Ate Por si es que no vieron el video, aquí arriba les estamos dejando el enlace Y también quedo pendiente contarles más sobre Apurumig Así que vamos a empezar contándoles como llegan Pueden tomar los chosicanos o huaycaneros y decirles al cobrador que van hasta la entrada de Horacio Ahí pucha, un travelero Bueno amigos, ya hemos llegado aquí Se me va la voz caramba Estamos en la entrada de Horacio Miren, las combis, los chosicanos, los huaycaneros Por donde ustedes vengan los va a dejar ahí, ese es el paradero Ahí también está el paradero de las mototaxis O por acá o como pueden ver por aquí también ¿Y desde acá a dónde nos vamos? Desde acá nos vamos a ir a apreciar una vista impresionante Ya lo van a estar viendo Las mototaxis nos van a cobrar a 5 soles por persona Máximo pueden llevar 2 Incluso nos van a llevar hasta un paradero Desde ahí vamos a ir caminando unos 20 minutos aproximadamente Lo que queremos recalcar, Travelleros, es que para este destino no hay mucha información Así que una vez, nosotros estamos siendo como el conejillo de Indias Para que ustedes puedan llegar ya con la información en base a nuestra experiencia Así que vamos a ir con estas 2 mototaxis 2-2 en cada moto Y ya, vamos a ver cuánto nos tardamos en llegar hasta el colchón de nubes Así que ¡Hakuchito! Ok, Travelleros, ya nuestros amigos de la mototaxis se van Como les dijimos, solamente las motos llegan hasta un punto En este caso es hasta esta caseta De aquí nosotros tenemos que seguir a pie porque ya las motitos no jalan Toda esta ruta, les pasamos el dato, es trocha Y hasta abajo, que es una partecita donde nos dejó la moto Bueno, que pasó la moto, si es asfaltado De aquí nos dicen que es un aprox de 15 a 20 minutos caminando Así que, bueno, vamos a ir a Pativilca Para poder conocer Si es que ustedes van a venir con camioneta 4x4 o en auto Eso si llega hasta la punta Entonces, bueno, ahora sí pues ya Nos vamos a seguir caminando Mira, todo está nublado Bueno, sigamos Bueno, hemos caminado unos pasitos Ahí está la caseta 10 pasos Hay una ruta que te lleva por aquí Hay otra ruta que está en las escaleras Y de frente Nos comentan que por dónde tenemos que ir Tenemos que ir por las escaleras o por el otro lado Pero más seguro por las escaleras Vamos a seguir esa ruta, Travelleros ¡Ay! ¡Al fin! Encontramos un letrero Que nos da la bienvenida ¡Que nos da la bienvenida! ¡Oh, por Dios! Miren, amigos! El panorama, el paisaje Abajo estaba todo nublado Todo de frío Pero aquí ya se va viendo poquito a poquito Mientras vamos subiendo Ya vamos caminando como media hora Les dijimos 10 minutos Pero no, amigos Depender del ritmo de ustedes también, la verdad Sí, en nuestro caso que venimos grabando Y así, Delia no puede detenerse No puedo detener mis piernas, Sheila Si no se me fría, tiene que estar calientito ¡Ay, ay, ay! Entonces, amigos, 10 minutos A pie no es Olviden esa información que les dimos Vamos media hora Vamos media hora Hay un letrero que te da la bienvenida Pero nos comentan que todavía es como una o dos vueltas más Porque es como que tienes que llegar a la punta Así que esto es como un engaño, muchachos Ya, porque aquí no es el final Dice Pero igual, como les habíamos estado diciendo Estábamos descubriendo la ruta Sí, amigos Vimos chat y acá Miren, hay un letrero que dice Avenida Osa Mayor Y eso es lo que ustedes tienen que ver Pero bueno, ya al menos sabemos que falta poco Una vez más impactadas De esta hermosa vista Los que estamos abajo, pues Vemos Lima Todo gris La pancita de burro Trabeleros Lima no es gris Miren este azul Este celeste ¡Qué bonito! Miren, la ruta también se ve bonita Ya vamos viendo De a poquitos El colchón de nubes Qué increíble, de verdad Qué increíble Sorprendidas de nuestro distrito, eh ¡Papá, con larylic! Cableros Anda tiene cielo celeste Jajajajajajaja ¡Te tienes cielo celeste! Recomendación chicos, traigan fiambre, en nuestro caso hemos salido temprano, en la entrada de Horacio hemos estado a las 7 de la mañana Si es que ustedes van a hacer la ruta caminando, pues pueden traer su desayuno para que puedan desayunar con esta vista Traigan agua, frutas, fiambre ¿no? para que puedan recuperar energías Bloqueador, sombrerito, al ser una ruta nueva Travelleros no van a encontrar ni tienda, nada Asegúrense comprando ahí en la entrada también Si, o lo compran ahí en la entrada de Horacio, o pueden venir trayéndolo desde sus casas Ya es decisión de ustedes Depende de ustedes, también pues Travelleros, todos no les vamos a decir ¿no? Ya creo que fueran veritos también ya Bueno, bueno, Chayaramunchik Oficialmente Oficialmente Ahí está Sheila Cani Hemos llegado por fin Hasta este colchón de nubes Y miren ah Oficialmente Les da como que la bienvenida ya La segunda bienvenida, porque abajo había otro Claro Esta es como la segunda bienvenida de que ya llegaron Pero, lo que nos hemos dado cuenta amigos es que O sea, el colchón de nubes se ve desde abajo Y hay como varios puntos en donde tú puedes pararte Y puedes observar No necesariamente es como que llegar hasta casa Si ya no jalan, no llegan, no hay problema Porque igual puedes ir a verlo en cada Como les digo, en cada punto de Del recorrido que ustedes van a venir El costo mamacita, el costo El costo El costo, actualmente Travelleros No tiene costo Es totalmente gratis Ustedes pueden venir por su cuenta Nadie les va a cobrarse Que no se vayan a dejar engañar Y eso es lo que nos han comentado aquí Por el momento No hay costo Todas las personas son libres Todas las personas están invitadas para que puedan llegar hasta aquí Nos falta un par de metritas más Pero básicamente este es el panorama que ustedes van a ver cuando lleguen Es el letrero Lo que nos hemos dado cuenta también es que acá están vendiendo terrenos Ay, ya, ya Si ustedes quieren comprarse su terrenito, pues no sé, ¿no? Pasamos ahí el dato que Voy a comprarme un terreno acá, voy a hacer un hotel Vaya Pensando en food Pensando en grande Y a la... En grande la cheira Ay, ya Otra cosita que te iba a mencionar era Ya se me olvidó Ya no importa Ya fue ya Estamos en otro punto En donde podemos seguir observando el colchón de nubes trabeleros Miren, aquí al fondo, si que lo logran divisar Ahora vamos a enfocarlo Está el mar Porque aquí estamos como colindando hacia un lado con Cieneguilla Y hacia el otro con Ate Es increíble como nos dividimos por un cerro prácticamente Pero así, así de maravilloso es nuestra naturaleza Otro dato que les quería pasar es que está perfecto pues para que vengan a hacer caminatas Pueden venir también en auto, como ya les hemos mostrado También pueden venir en moto En bicicleta Y obviamente eso quería pasarles el dato para los amigos cleteros que tenemos aquí Vengan con la bicicleta No se tienen que ir hasta otro distrito para poder disfrutar de estas rutas Aquí en Huaycán, en Horacio La pueden hacer linda Hasta hemos visto que han llegado en cuatrimotos Así Sí Entonces todo llega Pueden venir con sus mascotas también Para los que tienen las bendiciones perrunas Perfecto Obviamente eso sí Con sus cuidados para el perrito Su agüita Ya saben todo ello Vamos a seguir disfrutando Sí Un dato muy importante también Es Travelleros Que si bien es cierto este lugar es totalmente gratis Ya Por favor Cuidemos el medio ambiente Eso lo recalcamos una y otra vez No vayan a dejar sus desperdicios por aquí Ya Vean Travelleros responsables Si no no vengan Por favor Otro dato muy importante Travelleros Es que aquí también pueden acampar Justo estoy en esta zona A ver muéstranme En donde nuestro amigo Miguel nos estaba comentando Que tú puedes venir con tu carpa Te instalas ahí Puedes hacer tu fogata El costo Gratis Totalmente gratis Ahora Si te hace frío Por la noche También les van a dar la oportunidad El chance de que puedan quedarse aquí Ajá También pueden hacer uso del baño Por allá está De los servicios que está por ahí No tiene ningún costo Todo es totalmente gratis Aquí no hay electricidad Nos comentan que más adelante En las próximas semanas Si va a haber como ya Electricidad para que puedan cargarse Claro Ya están implementando esos servicios también Y va a ser gratis Gratis Es lo que nos están contando Que va a ser gratis Para ustedes Referente a la señal Hemos visto Bueno somos claros nosotras Hemos visto que si hay señal para claro Ajá Para Movistar Movistar también hay Para Movistar también Para Movistar también No va a haber ningún problema Entonces hay también esa información Que más no hay tiendas Ya eso lo dijimos inicialmente Ya saben Por chotearme Compren su Pero ya lo dijimos pues Si la gripota repite Ya Así que eso tienen que abastecerse en la entrada Si es que van a venir a acampar ahí Ya tienen esa información Ah pueden hacer fogatas también Se pueden hacer su fogatí Gracias por Ves 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 Es igualita esta ¿Qué más? Nada más Ya No 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 Gatos, ¿qué nos tienes que comentar? A ver, hemos visto este letrero, me llamó la atención Este ha sido el desafío por Uchuco, Ruta del Curaca 2022 Se realizó este año, de hecho se viene haciendo cada año por el aniversario de ATE que fue en el mes de agosto Para este año han sido 24 kilómetros Yo creía que empezaba de acá, pero nuestro amigo Miguel nos comenta que en realidad empieza desde la zona arqueológica de Huaycan de Pariachi Donde estamos actualmente es el tramo 2 O sea, aquí estamos Los concursantes tienen que hacer todo este recorrido Pasan por yacimiento arqueológico, supermercados Y la parada final es en el Real Plaza de Puruchuco Es una ruta a su madre, 24 kilómetros Así que una caminata, mismo chasquis Mismo chasquis amigos, increíble Bueno, no creo que hagamos algún día de aquí Yo te iba a preguntar ya, y si la gente, no sé, pues nos animamos a querer hacer esa ruta el próximo año, los 2023 Sí, el próximo año, siempre ahí por el aniversario de ATE van a poder encontrar inscripciones Sí he visto, sí he visto que le promocionan Así que pueden seguir las redes sociales del municipio de ATE para que estén más atentos Y si quieren participar el próximo año y se vayan ya preparando pues desde ya Todos unos chasquis Traveleros, así se ve el colchón de nubes por la mañana Es decir, a eso de las 7 de la mañana Y ahora vamos a ver cómo se ve por la tarde Y ay, you miren cómo se ve por la tardecita Este colchón de nubes, de verdad que está muy suma Ustedes pueden venir en ambos horarios Tanto por la mañana, tanto por la tarde Van a encontrar esta maravillosa vista Es más, más tardecito Incluso van a encontrar el atardecer con esa vista bien naranjita Traveleros, esta ha sido nuestra experiencia En el Apu, Rumi Esperamos que les haya gustado No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Si quieren ver así rutas nuevas y cerquita a Lima Suscríbanse por favor, compartan este video Y déjanos ahí sus comentarios Adiós Y ay, you, hemos vuelto aquí Al colchón de nubes Dijiste Apu 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 3, 2, 1 Como no tengo momento, opa Vamos a justificar el video Opiniones sobre el Apu Rumi Tu, tu, Huaycan Donde tú vives Pariachi Maravilloso 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 Déjale hablar hoy Carly, que qué cosa quieres hablar Habla, habla, di Ay, ya que Apu Es ¿Qué cosa es Apu? Dios Montaña Y Runa Runa o es Rumi Rumi No muy al tejadas Ahí Y ahí, ahí creo Carlitos Carlitos va a ser la última toma ¿Qué tal? Sheila, impresiones Impresiones Tomas extremas Carlitos ¿Qué? Se ve chévere Venga ¿Quieres hacer otra toma? A ver Carlos Bueno, ya estábamos a punto de irnos Sheila ¿Y qué pasó? A Carlitos vio que el panorama se prestaba para hacer una última toma más Así que lo hice A ver Carlos Pero mira, cómo está saliendo Este ya quedó mejor Ay, ay, ay Por favor, ¿quieres tener tomas así increíbles? Carlitos, marqueteate por favor Por favor Carlitos, acabamos de ver tu trabajo impresionante Si quieres, tú normalmente no estás en un solo punto Tú estás en diferentes lugares de Lima y del Perú Sí, claro, voy a diferentes puntos turísticos Por muchas circunstancias No puedo estar de repente permanente en un solo lugar Entonces, a veces voy a un lugar, otro lugar y otro lugar Y ya, como siempre estoy diciendo los videos aquí para el equipo de Travelleras Entonces, búscame por las tomas Realmente que mis tomas son realmente impresionantes Son bonitas y se van a llevar un buen recuerdo Bien, efectivamente chicos Ustedes pueden recorrer los diferentes puntos turísticos de Lima Ahí van a encontrar a la Gran Carlitos Haciendo unas tomas como todo un viajero cuántico Sheila, ¿te voló la oreja? No No, ¿ven? Ya las chicas pues tienen tantos videos en dron que ya para la posteridad He cansado ya ¿Tú, Melia? No, además el Carlitos es todo un experto Pues que nos va a volar la oreja Claro O sea, es todo un experto el hombre Así es Ya nos vamos ahora sí Nos hemos quedado hasta tarde aquí para llevarles imágenes impresionantes Desde las 5 de la mañana a los pies Efectivamente, digan, ¿desde qué hora hemos estado? Desde las 5 de la mañana son, miren, son las 6 y 11 de la tarde Déjame enfocar, Sheila, porque la gente creerá que estás engañando La gente cree en nosotras, Chacrerito Son 6 y 11 de la tarde Y efectivamente nos hemos despertado casi, bueno, en mi caso a las 5 Mira las ojeras de mi vida Nos hemos despertado a las 5 de la mañana Para llegar acá a las 6 y media, ¿no? Todo el día casi Todo el día acá Carlitos, ¿a qué hora te despertaste hoy? 5 5 de la mañana, ¿no? Bueno, ya Ahora sí Ya nos vamos Adiós Chau, Carlitos Chau Adiós Adiós Ya, listo, vámonos Se acabó el jabón No, la primera estaba quedando La segunda no sé cómo